Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos He dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, en mis apps y en laberintos y nunca me confundo Mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero